Para la exacta 184 los boletos, el pozo 570 con 40, para la perfecta 899 los boletos, el pozo 2741 con 90. Con el titularito Camila, la última carrera de la programa. Vaya a 4 metros, largaron, salga a la sala delantera, Corran en la segunda habitación, viene corriendo el competidor, el titularito en la tercera habitación, hay un tontero en la cuarta habitación, viene corriendo Camila. Así los competidores, bien tomando contacto con el primer todo, viene haciendo la delantera, Corran en la segunda habitación, viene corriendo el titularito. En la tercera habitación, viene corriendo Camila, la cuarta habitación, Alberto, ahí en Cancena. Más atrás se viene desempeñando víbora, Alberto, viene corriendo San Francisco. Así los futuros recorren la red, después de la monumental de Única, el titularito toma la delantera, en la segunda habitación se resiste el competidor, Corran. Acierto, viene corriendo Ailton Sena, por adentro viene corriendo Camila, abajo, atrás, víbora. Recorren los últimos mil metros de carrera, el titularito y conan por parte de los otros dos, en la segunda habitación, viene corriendo el competidor Camila. Así los competidores, toman contacto sobre el último coro, el titularito a la delantera, en la segunda habitación, viene corriendo Corran. En la tercera habitación, en la cuarta habitación, Camila, por adentro se viene desempeñando víbora. Más atrás del voto, el competidor Camila, recorren la mitad del último coro, el titularito enseña el camino. Más atrás del voto, abierto viene corriendo Corran, más atrás viene corriendo víbora, abierto Ailton Sena, para seguir, eso es la rita final. Más atrás del voto, el titularito con el lucho en la delantera, por el lado interior de la pista se resiste el competidor, distularito. Abierto media cancha, Corran, se resiste por el medio de la pista y el titularito, pasa atrás víbora. Último, 300 metros, millones, el 3, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 7, 2, 6.